Bueno, sabemos al final el Racing es un equipo conocido, sabemos que va a ser un rival muy complicado, un partido complicado como todos los de esta categoría, pero bueno, yo creo que los resultados no nos están acompañando, pero estamos trabajando bien, yo creo que el equipo está bien, pero al final los pequeños errores nos están condenando y están haciendo que no puntuemos y bueno, yo creo que el miércoles tenemos una buena oportunidad para sacar los primeros tres puntos. Con ganas de sacar esos puntos. Sí, al final pues eso, entras un poco en la dinámica, no sacar los puntos, siempre por la mínima, pero bueno, no puntuar. El otro día pudimos puntuar en victoria y bueno, pues ahora con ganas encima aquí en casa de sacar los tres puntos. ¿Y cómo lleváis el tema de los dos partidos por semana? El equipo parece que físicamente no se cae en ningún momento. No, yo creo que al final, bueno, pues el cuerpo técnico también trabaja bien en el tema de recuperación y en tenernos a todos a punto y yo creo que estamos trabajando bien y no estamos notando ese cansancio. El Racing rival de prestigio y llamado a estar arriba, si cabe, si los tres primeros puntos llegan contra el Racing, sabrán algo mejor, ¿no? Pues sí, al final eso, sí que tenemos ganas de sacar los primeros tres puntos porque sí que mentalmente eso nos va a ayudar y yo creo que para sacar la situación adelante y además, pues siendo en casa y ante un rival como el Racing, pues sí que te da ese plus. Y tú personalmente, en el plano más individual, ya te has puesto el brazalete un par de partidos, ¿cómo te sientes con esas dos? Sí, bueno, al final faltaban tanto Urchi, Yurre Basso y Echeba y bueno, pues al final, pues por tiempo y por estar aquí, pues hoy, digamos, está en el cuarto capitán y bueno, pues sí que hace ilusión ponerte el brazalete y bueno, contento individualmente porque estoy jugando prácticamente todo, me está dando el míster confianza y bueno, pues a demostrarlo en el campo y a seguir.